Es importante limpiar el instrumento con un paño limpio y seco y limpiar el diapasón y las cuerdas así. En la tercera cuerda tocaremos el sol al aire. El la con el segundo dedo. Es importante pisar el orden buscando un buen sonido. No debe pisarse así. Acordes. Un acorde es un conjunto de tres o más notas que suenan simultáneamente. A continuación veremos los acordes en los que usaremos solo un dedo de la mano izquierda y las demás cuerdas al aire. Mi menor. Sol mayor. El vals es un ritmo andino-colombiano que tocaremos así. El vals es un ritmo andino-colombiano que tocaremos así. El vals es un ritmo andino-colombiano que tocaremos así. El vals es un ritmo andino-colombiano que tocaremos así. El vals es un ritmo y a la mejor reusable esto. El vals es un ritmo. El vals es un ritmo y dealt para la Möglichkeit. Gracias.